Y el balance es sumamente positivo por un montón de cosas. Tocamos más de 100 veces, viajamos por un montón de países, tocamos en algunos que no habíamos ido, en Venezuela y en Canadá no habíamos ido nunca. Volvimos a otros casi el tiempo que no íbamos, Alemania, Suiza, Austria. Y tocamos en la provincia que nos faltaba tocar, en Argentina, que nos faltaban cuatro y las hicimos este año también. Bueno, viajamos mucho y pasamos muy bien juntos. Es un balance muy positivo, exactamente. Se dieron muchas cosas que queríamos que se dieran. Básicamente estábamos pensando que nos iba a pasar lo que nos pasó este año, que íbamos a llegar ahora con todo lo que hicimos. Ya veníamos pensando que iba a ser un año difícil, que íbamos a tocar muchos, muchos lugares. Lo veníamos viendo como desde antes y lo transitamos y fue así. Sí, viajamos por todo este año. El disco fue bien recibido, tocamos para 60.000 personas, hicimos un video, hicimos una pan. ¿Hubo alguna provincia o ciudad que sorprendió este año que no conocía? Bueno, como el público, como la gente... Sí, la verdad que no, no creíamos que había tanta gente que nos quería ver en Uruguayos, por ejemplo. En Uruguayos o en Uruguayos, nos iba a faltar dando el aire en la Quierka. Eso nos sorprendió. Para nosotros es sorprendente el tamaño de la historia acá, ¿no? Es demasiado grande. Para nosotros es realmente grande. A nosotros que Uruguay es de chico, la distancia que recorrimos acá, no sé si no. ¿Para seguir en barrio? No, es como, no, es impresionante. A ver. Tocamos 4, son 3.100 metros. ¿Y costó? ¿Hale? ¿Estaba acá? Sí, teníamos un tanque de oxígeno atrás. ¿Ahí? No, 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 no. ¿Y nada más que estaba ocupada? Ahí me avisaron, mirá que tranquilo que en un tanque no exigeno atrás. Y cuando pude salir del escenario en un segundo, ahí te busqué el tanque y me dijeron, ya siento, no, no, no. Pero en verdad que sí, soplar, ellos están soplando todos. ¿No es cierto? Y yo me quedé quieto. Primero dije que me iba a quedar quieto porque no le pasa nada y empezó a saltar y todo. Y me daba cuenta en el medio de que tenía un bosquillo en las manos. O sea, no me estiraba, ¿saben qué? Pero bueno, igual estuvo buenísimo y vas a tener que ir. No, la idea, por lo menos lo puedo contar, la idea. Algo muy importante de lo que decía Miguel hoy es que podemos enfrentar el país entero. Visita a Guadalajara, las 23 son las 23 provincias y eso es un orgullo. La verdad que es lindo recorrer. Así ya lo habíamos hecho en Uruguay hace años. Y ahora lo que hicimos acá en Argentina y eso es divino. Sí, a mí me quedó que, como positivo también el recibimiento del disco de nuevo. Es que no había diferencia entre las canciones nuevas y las vieron. Y la verdad es que no. Que se yo, hemos sacado un montón de discos y siempre cuesta. Me echaron la paz, me echaron las canciones a poco. No está la diferencia entre... Entonces eso está buenísimo, también que bueno, que en los lugares donde fuimos, que eran quizás re lejos y había un montón de gente. Nos pasan en posadas, por ejemplo, que antes del show viene alguien, creo que viene y me dice, me ha pedido, sí, pero acá, acá, acá son muy fríos. Así que preparaste. No, 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 no. No, 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 no. ¿Y por qué no llamamos? No te va a gustar. ¿Qué es eso? No me lo preguntan. No, 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 no sé. No, no se han preguntado a todos. Entre ustedes yo se pregunta. Y nosotros nos preguntamos cosas que nos preguntan, pero que nosotros nos preguntan. No nos preguntamos para qué es eso. Como que yo ya no me acuerdo como hablábamos antes. ¿Mejor o peor? ¿Eh? ¿Mejor o peor? ¿Mejor o peor? Diferente, no, 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 bueno, mejor ahora porque... No, que no te acuerdes, digo, que no te acuerdes. Ah, y es mejor, porque por algo, o sea, si me estuviera acordando de cómo era, de cómo era eso, es porque capaz que era mejor de ahora. Y yo creo que grupalmente estamos mucho más sólidos en cuanto a ser. Independientemente del cambio, nosotros siempre vamos a tratar de ir hacia adelante. Mucho tipo de cosas, es muy poco probable que si retrocedemos un poco vamos a tratar de salir de eso, porque en realidad lo que queremos hacer es cada vez estar un poquito mejor. Sí, sería preocupante si tuvieras un poco... Si retrocedemos, nos vamos a cuesta y enseguida... ¿Cómo qué? Si no, por favor. ¿Y autoclínicas? Sí, nos gusta salir un poquito. Vamos de a poco. No, pero vamos. No, pero vamos a cuesta y enseguida.